¡Hola Lukers! ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy re contenta porque pegué Faso el otro día y bueno, me decidí a hacer un video nuevo. Para arrancar con nuestra gaver de papel, vamos a necesitar un papel blanco de 20x20 aproximadamente. Vamos a colocar dos botones en la base de la hoja, que más tarde nos van a servir como referencia para dibujar la bolsa de los huevos. A continuación, abrimos un condón y lo colocamos a lo largo de la base de la hoja. Con un lápiz, vamos a marcar los relieves, las venas, el escroto y la cabezona. Vamos a usar marcadores color piel azul y rojo para darle color. Con una tijera y la supervisión de nuestros papis, cortamos un mechón de pelo. Yo como tengo pelo rojo, voy a teñirlos con caca para lograr un tono más amarronado. Ahora aplicamos plasticola en la zona escrotal y pegamos con mucho cuidado pelo por pelo. Necesitamos un tubo de plástico que vamos a colocar en la parte de atrás de nuestra gaver de papel. Aplicamos esta aisladora y ya tenemos lista nuestra uretra. Para divertirnos con nuestras amigas podemos agarrar un nenemol y llenar una taza con leche. Cargamos y bombeamos. Y ahora vamos con los saluditos de la semana. Y los saludados son un besito para Nisman, un besito para Lagomercino, un besito para Estiuso y un besito para Benji y Giorgi. ¡Hail! Suscríbanse, denle manito arriba, chúpeme bien la concha y no se pierdan próximos videotutoriales que vamos a mostrar cómo reciclar mierda. Porque me encanta la mierda, me gusta mucho. Me quedo en un diente.